Bueno, apuremos nomás porque estoy llegando tarde. ¡Me chupo un huevo! Ailín, ponete el cinto. No, ma, se me arruda la campera. ¿Qué? Me chupo un huevo, ponete el cinto. No, ma, no jodas. Nena, te pones el cinto. Roberto, frena el auto. Ya está frenado, pilotuda. Yo te pones el cinto, te lo pongo yo, pendeja de mierda. Bueno, y acá está la pesada de mi mamá poniéndome el cinto, como siempre, siempre rompiéndome las pelotas. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás grabando? Cortá eso. No. Cortá eso, Roberto. Esta pendeja me graba y después me sube al Instagram, al Facebook, no sé qué hace. Sos hermosa igual, sigo, desde el primer momento en el que te sigo. ¡Ponete el cinturón! ¡Ponete el cinturón, nena, eh! Che, pa, está yendo como el orto. Me rompá el huevo, pendeja, estamos yendo bien. Por acá no es, mirá. Estamos yendo bien, es acá a la derecha. No, pero pará, pará, sacame el celular que no hay, a ver, nos vamos a matar todo. ¡Para! Ah, ma, tomá. Te doy esto porque si no habla de literatura me va a matar. De historia me va a matar. No, pero nena, yo ayer te pregunté si te tenía que firmar cosas. Vos manejá, Roberta, no rompá las cosas. No, bueno, pará. Pero, nena, ayer te pregunté si te tenía que firmar las cosas, nena. Escuchame, Eileen, vos no tenías que hacer un trabajo, no tenías que estudiar para hoy. No. No tenías que hacer algo para hoy, no tenías algo esta nena. No sé, me parece que sí, eh. Sí, nena, como una lámina para esa filantropolítica económica tu vieja. ¡No, la lámina! Escuchame una cosita, Eileen. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. ¿Vos no tenías una prueba? ¿Cuánto te sacaste en la prueba? Ay, ¿verdad? ¿La prueba de matemática? ¿Cuánto te sacaste, nena? ¿Dónde va? ¿Dónde va, pendeja? ¡Vení para acá! ¡Escapó la pendeja! Mirá quién llegó. Escuchame, Eileen. Hablé con tu profesora hoy. ¿Y qué te dijo? Mirá, mirá cómo se hace la boluda. Se hace la moquita muerta. ¿Qué me dijo? Mirá, primero me dijo que le andás choreando los útiles a tus compañeros. Segundo, que les pegás a tus compañeros. Yo no te crié, era así. Tercero, que hablás mucho en clase. Cuarto, le contestás mal a tus profesoras. Le choreás plata a tus compañeritos. Y le cagaste el escritorio a tus profesoras también. Mentira, eso de que le robé plata a mis compañeros es mentira. O sea que lo que le cagás. Bueno, no importa. No importa, ya está. Y hoy, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Cómo te fue en el colegio? Mal, me peleé con la profesora esa historia del orto. Me agarró idea, me puso un uno. Mamá, te puso un uno. ¿Por qué te puso un uno? Porque me agarró idea, porque es una hija de miedo. Sí, sí, ahora la profesora te tiene bronca. Sí, mamá. Eso sí. ¿Te volviste a sacar otro uno? Ella me lo puso, yo no me lo saqué. ¿Y cuántos uno tenés en historia esa? Tengo. ¡Mierda, Roberto! ¡Roberto! ¿Qué querés? ¿Plata? Ya sabés lo que quiero, no te hagas la boluda. Vamos. Vamos a ver. ¿Un tres? ¡Un tres, te sacaste! ¡Se sacó un tres! ¡Se sacó un tres! ¡Decíle algo a esa pendeja! ¡No salís más en todo el mes! ¿Cómo qué? Sí, no salís más. ¿En todo el mes? Estás castigada en todo el mes. ¡No salís! Me agarró un bobazo a la nena. ¿Roberto? Dejala que se muera, si se sigues sacando trepa, ¿qué sirve? ¿No te choqué el cordón? Mirá al pelotudo, se subía el cordón. ¡Bien, Roberto, eh! ¡I'm a boss-ass! ¡I'm a boss-ass, bitch! ¡I don't give a fuck about you ratchet-ass slanes! ¡You can suck a dick, I'm all about fame! ¡Fuck a nigga, fuck a bitch, straight getting paid!